¡Suscríbete y regalame un like! Porque así yo veo que te gustan los videos y sigo haciendo contenido. Así que dale play y sigue el video para que te diviertas y disfrutes y veas las cosas que compré. Bueno. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Esta es la parte que más me encanta, son las velas. Son poquitas cositas que compramos de un momentico que fuimos y les voy a ir enseñando. Por ejemplo, me compré esto que es un acondicionador de aceite orgánico de argán, de aceite de argán, que es marrocano. A mí me encantan estos productos porque de verdad que dejan el pelo súper, súper lindo. Y me compré el shampoo y el acondicionador. Mirenlo. Mirenlo. Y cada uno costó 4.99. Bueno. Le compré a mi niño estas sandalias que me encantaron, que son de la marca Miss Sixty. Yo no sé si ustedes, algunos han oído hablar de esa marca, es una marquita un poco costosita. Y aquí me las encontré nada más y nada menos que en 9 euritos. Y miren qué lindas están, son bien pepillonas, como decimos en Cuba. Miren qué suelita más linda. Bien linda para las cositas azules. Y miren esas cosas. Entonces vi estas otras y me encantaron igual. Mirenla. Estas me costaron 10 euros también. 10. Y miren qué lindas están, están preciosas. Me encantaron y digo, bueno, me las llevo. Después ella se antojó porque se pasó una hora buscando muñequitos. Y esto es como una sirenita dentro de, dentro de una, ahí la ven. Dentro de una, de una conchita, algo así. Miren. Y también costó 4.99. Y como ella no se puede llevar uno solo, que tiene que llevarse dos, aquí va el otro. Pero este es un unicornito que le gustó a ella y costó 4.99 igual. Más de ese precio no se puede pasar. Esto que me encantó. Miren, son condimentos. Condimentos para pasta. Esto es un mix de especias, un mix de especias. Aglione. Esto es con ajo y tomate. Aquí es una bruschetta. Con chili y ajo. Este otro es para espagueti. Es con ajo, basílico y tomate. Me encantó y solo valía 2.49. Digo, te vas conmigo. Esta es una bruschetta que me encanta. Es de sándalo. Yo no sé si ustedes sabrán, pero el sándalo, la madera del sándalo, trae muchísima buena energía. Después si quieren les hago un video de los tipos de vela y las fragancias. Estos tienen una fragancia riquísima y a mí me encantan las velas. Yo adoro las velas en la casa. Me traen súper que buena energía. Y esta costó 3.99. Aquí el precio. Aquí hay unas velas Antica Max maravillosas. Entonces esto lo vi y me encantó. Miren para acá, qué cosa más rica. Es como, se llama Menal, 1916, frutos secos. Es como de almendras y pasas. Yo sí sé que se ve riquísimo. Y solo costaba 2.49. Así que se vino conmigo solito. Esta es una máscara de Maybelline. No la había visto, por eso la compré, porque se me hizo un poco rara. Es una máscara azul. Después podemos estarla probando en un videíto. Ah, y solo costó 3.99. Není el precio aquí. Esto me lo encontré y me encantó. Porque estos productos sí son de una marca bien, bien cara. Y normalmente esto solamente cuesta. Es de la marca Benefit. Yo no sé si ustedes la habrán oído. Que es un crellón. Miren qué lindo está. Tiene la formita del labio. O sea que ahí no te vas a ir de... Esto sí está un poquito más carito. Pero tenían que venir conmigo. 12.99 me costó. Es un labial. Y tiene su formita para hacer la forma bien de... Porque la... Aquí lo dice. La puntita del labial hace como si fuera la línea del labio. Y lo demás es lo que pinta. Así que está muy bien que podemos probarlo en un video. Este es un crellón. Este es un crellón nude. Nude. O como les quieran llamar. De la marca Revlon. Por eso es que me gusta tanto esta tienda Ticamax. Porque es que vende cosas de marcas buenas. Y las vende a buen precio. Un precio módico. 3.99 me costó. Y miren. Es así. Después lo podemos estar probando. Esto es... Un lápiz de ojo. Para ojos. Para los ojos. Vamos a ver. Miren. Como es de la marca Ding Dong. Esa marca yo nunca la había visto. Y como estaba en 2.99. Dije. Te vas conmigo. Hello. Y es. Miren que lindo. Es como dorado. Esto es para hacerlo. Tú andas a por arracata. Te pasas un dedito. El dedito. Tic, tic, tic. Y ya. Ya estás pintada. Bueno. Vamos a hacer un swatch. Un swatch. Miren que lindo. Uy. Me gustó. Es un dorado. Ahí casi no se ve. Bueno. Es un dorado. Está bien bonito. Esta marca no la había oído. Digo. Bueno. Vamos a probar. Este otro es un labial de Maybelin. Vivit Hot Lacquer. Esto es como un mate. Pero este color fucsia me encanta y hacía tiempo que no tenía un labial así. Y me lo compré. Y por supuesto que no puede faltar en ninguna de las compras de Ticamax son mis pestañas de Ardent que siempre hay y siempre me llevo una. Aunque tenga tres en la casa o cuatro. Siempre me llevo una que estaba a cinco euros. Pero a mí me encantan estas pestañas. Estas pestañas son wish piece. Y se ven bastante naturales para los maquillajes y esto. Y bueno nada. Esta es la gran comprita que hice. Fue pequeñita. Pero me encantó. Me desestresé. No sé si ustedes se desestresan así también. Pero yo me desestreso yendo de cómodos. Porque imagínate tú. Con este calor que estás haciendo. Estás haciendo una calor. Yo les puedo enseñar. Qué lindo que está el día afuera. Miren. Ay. Miren qué lindo. Ahorita nos vamos de nuevo para la calle. Así que si les gustó el video. Regálenme muchos likes. Y suscríbanse por favor. Por favor suscríbanse. Para que esta familia crezca. Y coméntenme. En todos los videos coméntenme. Para yo saber lo que les gusta a ustedes. Y así poderles dar un contenido que a ustedes les guste también. Bueno. Los quiero mucho. Y hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.